Música Clase Afuera es una iniciativa de la Universidad de APIT en la que le apostamos a la formación ciudadana y a la democratización del conocimiento. Es un proyecto que surgió por la idea de algunos profes que nos juntamos y pensamos que bueno llevar los temas de la universidad por fuera del campo. Para esta oportunidad escogimos un nombre muy bonito que fue sugerencia también de la Corporación Cultural Nuestra Gente que fue Diálogos que Cruzan la Ciudad. Tenemos varios temas, tenemos un tema que llamamos Emociones y Elecciones que va desde de asuntos muy digamos del individuo de cómo es que nosotros sentimos y decidimos a partir de esos sentimientos en nuestra vida diaria pero también en un ámbito político. Además estamos hablando de ciudades vivas donde traemos todo el tema ecológico, cómo nos relacionamos nosotros con ese entorno ecológico del que somos parte y también construir algo de ideas para el barrio que construimos de la mano también de nuestra gente. ¿Cómo organizamos? Necesitamos una mesita para poner el compu. Clase afuera está afuera en la universidad pero es en un espacio, en este caso en un salón de la Corporación Cultural Nuestra Gente donde el espacio se organiza de forma circular donde todos nos podamos ver, donde podamos compartir nuestras experiencias, donde tenemos a unos profesionales que son los docentes que vienen y nos hablan de unos temas que ya hemos planeado con anterioridad pero que todo el tiempo se genera un proceso de diálogo, de un diálogo de saberes. Entonces vamos a ver todo el asunto de nuestra relación con el entorno natural. Por ejemplo, llegamos al encuentro que está iniciando 6, 6 y cuarto de la tarde, el profe nos comparte cuál es la agenda del día y nos dice, bueno, y vamos a tener un tiempo de preguntas, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. Entonces el profe nos comparte de forma muy amena donde es como si ellos tuvieran un par, es como si los chicos, los que están en el proceso de formación tuvieran un par porque el lenguaje es un lenguaje que llega entendible y luego de la conversación, de ese compartir de ideas del profesor, ya los chicos comienza un tema de preguntas pero también de reflexiones de lo que le genera ese conocimiento que se acaba de compartir. Entonces todo el tiempo es un compartir de ideas, no es que el profe tiene el saber y entonces se lo comparte a los chicos y bueno, chao para la casa. No, como ese tema se dialoga, se debate, se cuestiona porque pueden haber también puntos de vista diferentes en este encuentro. Además que toca, estos son temas que tocan mucho la vida cotidiana de las personas. Entonces el debate y la reflexión que se hace es de otra hora y media, o sea, hora y media de compartir conocimiento y hora y media de generar reflexión y debate con los participantes. La iniciativa ha sido un gran tesoro, o sea, ha sido una fuente de sorpresas bellísima porque en realidad vemos ese conocimiento que a veces nosotros generamos en una oficina o en una biblioteca o no sé, en unos espacios más cerrados, realmente tiene sentido cuando llega a las comunidades, cuando nosotros vemos cómo las personas lo interpretan, o sea, es sacarlo de verdad de los anaqueles, de las bibliotecas, de los libros, de los artículos que se escriban y llegar a dialogar y a que eso se vaya a la práctica. Entonces, para los dos es algo muy, muy, muy nutritivo, digamos, intelectualmente, muy nutritivo para la vida en general.